¡Grazidón Polinco! ¡Grazidón Polinco! ¡Grazidón Polinco! ¡Gracias en él y sale! ¡Gracias en él! ¡Gracias en él! Amigos de todo lo mío De todo lo mío Yo soy baby Soy una chica buena Si te lo empieza De todo lo que suena Cállate lo mismo Cállate lo mismo Cállate lo mismo La cabeza Lava tu puerta Lava tu puerta Lava tu puerta Lava tu puerta Todo lo mío Coatrículum Coatrículum Tu puerta Te viva Te viva Te viva Te viva Te viva Mi padre Mi padre Mi padre Muere así Hola Donde él pagará Donde él pagará Donde él y así reina Se va a ser Saluda a la pasada, siempre es la primordial Déjenos de nadar, mi hijo mira, me gusta Se ve nos para regañar Mariano, Mariano, Mariano y Mariano Fiesta por el espacio para hacernos bailar Déjenos de nadar, déjenos de nadar, mi cabeza Déjenos de nadar, déjenos de nadar, mi cabeza Déjenos de nadar, con este ritmo todo el mundo Se ve nos para regañar, moviendo el cuerpo así Me gusta el monedón, moviendo las tijeras Me gusta el monedón, me gusta el monedón Me gusta el monedón, me gusta el monedón En la pasada, en la pasada, en la pasada Bienvenido con Gracias chiquillos todos